¡Aquí está tíbil y seco! ¡Casi! ¡Uf! ¡Inaceptable! ¡Apulja! ¡Rarity! ¡Apulja! ¡Rarity! ¿Twilight? ¡Entran, chicas! ¡Rápido! ¡Un momento! ¡Es bueno estar aquí durante una tormenta eléctrica! Lo es si tienes un pararradios mágico protegiendo tu hogar como yo. ¡Adelante! Estamos muy agradecidas por tu invitación. ¡Gracias por tu hospitalidad! Sea una invitada educada y ve a alabarte, por favor, ¿sí? ¡Ay! Si hoy tengo que pasar un segundo más con esta maniática de Rarity. No puedo hacerme responsable de lo que haré. Vaya tormenta, ¿eh? Los ponis Pegaso se sobrepasaron esta vez. Espero que no tengan problemas para llegar a casa. Realmente podría ser un problema. Bueno, se pueden quedar si necesitan. Spike viajó a Canterlot por asuntos de la realeza. Estaré sola en casa esta noche. ¡Ah! ¿Por qué ustedes no se quedan a dormir? ¡Haremos una pillamada! ¡Siempre he querido ser una! ¡Ay! ¡Qué cosa! ¡Ay! Me parece que tengo otro compromiso programado para esta noche que había olvidado por completo hasta ahora. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué torpe! Y no puedo quedarme toda la noche con Applejack. Pijamada 101. Todo lo que siempre habías querido saber sobre pijamadas, pero temías preguntar. Mi propia copia individual. Es una fantástica guía de referencia. Deberías ver el índice. Estaba esperando la oportunidad de usarla y ¡oh! ¡Ya es el día! ¡Esto va a ser grandioso! Colores. Hay parís en la terraza. No va a haber nadie en mi casa. Tomamos la misma taza. Contigo me convierte en perro de raza. Forma que le traten no le da. Llega full de seguridad. Gana siempre, todo se le da. Hay niveles pa' llegar. Mejor no miren pa' acá. Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves. Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves. Echa pa' acá que desde lejos se ve. Ese booty desde lejos se ve. Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que de lejos se ve, ese booty de lejos se ve Se viene demasiado bien, tu cadera se lleva en un cien Ay carajo la pena, si quieres más ten, cine calera en el top ten Ey, uff, dale acelera, ey, que te espero afuera Ya que despertaste la fiera, pase high drive, aquí tengo una tera Ya le montaste, ven como tú, no se ven, ven y tírate pa' ponerte en ese ten La cadena de ven, es un Maybach no ven, yo te quiero porque en tus amigas también Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que de lejos se ve, ese booty de lejos se ve Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que de lejos se ve, ese booty de lejos se ve Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que de lejos se ve, ese booty de lejos se ve Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve, ese booty desde lejos se ve Chípame, chípame, es que rompiendo en la pista rompiendo Tú lo ves Ay, qué lindo, ¿de dónde salió esto? Tampoco está en el libro ¿Es más grande que un granero? No, ¿más pequeño que una silla de montar? ¡Ah, no! Solo quedan tres de sus veinte preguntas Ay, jamás adivinaremos lo que estás pensando, puede ser lo que sea ¿Estamos frías? ¿Qué? ¿Hace mucho frío? ¿Aumentó la calefacción? ¿O sea que nos estamos acercando con nuestras respuestas? ¡Ah, no! Y esa también cuenta como pregunta, así que solo quedan dos ¿Será... una pony de seis patas con melena de puntos dorados y estrellas fugaces? ¿Que vuela por todo el mundo para ocultar huevos mágicos? ¡Exacto! ¿En serio? ¿En serio? ¡No! ¡Es eso! Pero es tan agradable ver que las dos se llevan bien finalmente que quería que ganaran las dos juntas ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Lo ven? Pudimos divertirnos así desde el principio ¡Piu!